Es un pueblito incrustado en las montañas donde hay mujeres bonitas que saben brindar amor Sus labios rojos son dulces como la caña y en el pueblo y sus veredas son como un jardín en flor Es una tierra de hombres muy trabajadores de manos encallecidas bañados por el sudor Son sus parcelas las que a diario se cultivan y se saca el oro negro del profundo socavón ¡Suscríbete al canal!